amigos como están un saludo muy especial para todos en este vídeo les voy a enseñar a hacer esta decoración que hice con cartón y un tubito de papel higiénico espero les guste la idea como pueden ver está muy original vamos a ver cómo se hace vamos a utilizar cartón duples este cuadro mide 15 15 centímetros por 15 centímetros nos quedaría así y vamos a utilizar este tubo de papel higiénico que sería para la base vamos a medir 5 centímetros trazamos una línea y ahora lo que vamos a hacer es acortar así más o menos de un centímetro vamos a pintar por este lado voy a pintar con verde claro está que se están utilizando un cartón así de este color igual pintan con pintura acrílica verde y van a dejar secar y vamos a dejar secar pintamos por este lado y pintamos por esta parte entonces voy a ir a pintar y ya vuelvo bueno acá ya terminé de pintar ya está completamente seco a este tubito de papel higiénico le di solamente una pasada de dorado como este como el cartón del papel higiénico es rígido esto es muy fácil de ir doblando así como haciéndole en en curvita estas partes las vamos a pegar las vamos a pegar lasあります las vamos a retirar, esta silicona que se me había salido voy a aprovecharla y vamos a forrar así esta parte no hay necesidad de forrarla bueno voy a tomar cinta de yute, esta la compré en la tienda del dólar ahora voy a decorar con esta cinta o millaret navideño bueno si nos va quedando ya la base que voy a hacer, voy a tomar este lápiz y voy a tomar cada tirita y vamos a hacer esto ahora voy a cortar acá una parte vamos a tomar esta parte y vamos a formar un conito corte unas partes que me sobraron acá, voy a tomar esta cinta esta es una cinta decorativa de redesilla que la compré en la tienda del dólar por solo 4 mil pesos y voy a forrar el arbolito bueno nos quedaría así, esto lo podemos doblar y pegar lo voy a cortar, pero yo lo voy a cortar acá corte único por este de 3 centímetros de espesor y voy a colocarlo acá adentro ahora sí voy a pegar el arbolito voy a tomar ahora cordón dorado y que voy a hacer y que voy a hacer vamos a pegar así y vamos a meter acá vamos a hacer esto aplicamos silicona caliente pegamos acá y vamos a meter acá que quede templadito vamos a hacerlo alrededor de todo el tubito de esta parte voy a ir a hacerlo y ya vuelvo bueno nos quedaría así tratar de que el cordón quede templado yo lo que hice para que no se salga el cordón voy a aplicar silicona líquida y ya colocamos el cordón ahora para esta parte vamos a hacer una estrella en foamy dorado vamos a hacerla doble vamos a hacerla doble cortón cortón ahora vamos a tomar perla continua y vamos a pegar acá en esta parte y vamos a pegar acá en esta parte